hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo quitar las notificaciones del calendario tanto del vídeo como la parte del bloqueo vamos en primer lugar a las de la pantalla de bloqueo vamos a la lupa y escribimos bloqueo será suficiente para que nos aparezca el apartado que necesitamos pulsamos botón izquierda botón izquierdo sobre esta parte y ahora vamos a buscar el icono del calendario clic botón izquierdo de ratón vamos a escoger ninguno ya estarían desactivadas la pantalla de bloqueo ahora vamos a quitar el globo que aparece en el escritorio cuando tenemos una notificación vamos a la lupa de nuevo a escribir notificaciones así ya nos sale el apartado de notificaciones y acciones clic botón izquierdo bajamos para abajo con la flechita o con la ruleta de ratón hasta encontrar el calendario y desactivamos este interruptor ya estaría todo espero que os haya servido que le deis un like y que tengan mucha suerte chao chao